Panky Panky Y No sé cómo vine a parar aquí Este domingo esta barra esta vez No sé cómo tu recuerdo Me trajo de la mano Y me dejó entre tantas cervezas Échale otro beso Que suene la mayonera Que no hay mejor lugar Para olvidar Que una barra hizo una nueva Échale otro beso Que suene la millonera Que no hay mejor lugar para olvidar Que una barra en la ciudad nueva No sé cómo voy a salir de aquí Si al pararme se me nubla la visión Mientras esta barra suene Un disco de la luz en esta mesa No faltará no Échale otro beso Que suene la millonera Que no hay mejor lugar para olvidar Que una barra en la ciudad nueva Échale otro beso Échale otro beso Que suene la millonera Que no hay mejor lugar para olvidar Que una barra en la ciudad nueva Échale otro beso Que suene la millonera Que no hay mejor lugar para olvidar Que una barra en la ciudad nueva Échale otro beso Que suene la millonera Que suene la millonera Que no hay mejor lugar para olvidar Que una barra en la ciudad nueva 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 Gracias por ver el video.